Seguimos con text-to-speech en Python. En este vídeo vamos a ver el motor de a capela. ¡Platón no me emplee! Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡No! Aprendo sin aprendo. Bien, para usar las voces del motor de a capela en Python, vamos a usar el método del vídeo anterior. Es decir, el método ancestral de Charles de Morro a la vida. Y lo vamos a hacer con la página que ofrece a capela group para probar las voces vía web. La página es esta, que os dejaré como siempre el enlace en la descripción del vídeo. Y si nos vamos abajo, vemos que aquí podemos seleccionar el idioma. Vamos a escoger, como no, Spanish Spain. Y dentro de esta, como veis, disponemos de todas estas voces. Como veis, por defecto, ya se nos introduce un texto para probarlo, pero este texto podemos cambiarlo. Así, por ejemplo, ahora si le damos a Synthesize. Bueno, primero tenemos que aceptar los términos, como no. Sintesis, ¿eh? Y como veis, en este caso, en vez de reproducir automáticamente la sintetización, nos aparece aquí abajo y tenemos que darle a Play. Así que nada, le damos a Play. Hola, chavales. Bien, pues como habéis comprobado, los de a capela son un poco más espabilados. Pues porque, como habéis oído, le añaden una marca de agua de fondo. Se escucha como un murmullo de gente hablando de fondo. Por curiosidad, estuve hasta mirando cómo eliminar ese ruido, pero no he encontrado una solución que me satisfaga o me satisfoide. Así que, de entrada, vamos a obtener el audio con esa marca de agua. Que, por otra parte, qué queréis que os diga, tiene su encanto también. Ese murmullo de gente de fondo. Así que nada, como siempre, lo primero es investigar las peticiones que realiza la web. Para ello, antes de cargar la página, abro el inspector, me sitúo en la pestaña Network y ahora sí, cargo la página. Así podemos ver las peticiones que realiza desde el principio. Me aseguro que esté activado este botón, Fetch XHR, y vamos a ver qué peticiones realiza. Vamos a ver la primera. Esta no parece importante. Vamos a ver la segunda. Esta parece más interesante. Vemos que tenemos aquí una aquí. Vamos a ver las demás. Nada, de momento, esta parece la única que puede interesarnos. Sobre todo, esta aquí de aquí. Bien, vamos a sintetizar ahora un texto a ver qué más peticiones realiza. Sintetice. Ya está sintetizado. Bien, como vemos, se ha realizado aquí una petición. URLMaker.json. Esta sería la URL. Es de tipo POST. Este es el cuerpo de la petición. Anda, fijaos aquí. Session Key. Vamos a ver si es el mismo código que se veía antes. Acaba en 1151. Pues efectivamente es el mismo código. Así que aquí ya podemos deducir que vamos a necesitar ese código para poder realizar después la petición para sintetizar el texto. Bien, como vemos, no se realiza ninguna petición para obtener un listado de voces. Así que al igual que en el vídeo anterior, vamos a obtener las voces del código HTML. Obviamente en este vídeo voy a ir a tiro fijo, pero realmente en el trabajo de campo previamente yo he realizado muchas pruebas viendo qué es lo que funciona, lo que se necesita, etc. Y esto lo digo por lo siguiente. Fijaos que en la petición de sintetizar la voz, concretamente en el cuerpo de la petición, este sería el nombre de la voz. Inés 22K. Como veis, aquí solo nos figura Inés. Y si buscamos esta cadena de texto, Inés 22K, en esta pestaña Elements, que sería el código HTML, si realizamos una búsqueda, vemos que no encuentra nada. Así que aquí toca tirar de ingenio. Previamente lo que he hecho yo es sintetizar varios textos con varios idiomas distintos y varias voces. Y observé que en todas ellas, el código del nombre de la voz siempre terminaba en 22K. Pero no solo eso, sino que si por ejemplo escogemos una voz neural, por ejemplo la versión de Inés pero neural, si le damos a sintetizar, vemos que el nombre de la voz es el nombre de la voz que se muestra en el código HTML seguido de un guión bajo NT 22K. Así que tras numerosas pruebas llegué a esa conclusión. Las voces que no son neurales acaban en 22K. Y las neurales en guión bajo NT 22K. Pues bien, no contento con esto, seguí investigando a ver de dónde podría obtener un listado de las voces. Porque sacarlo del código HTML de esta demo no me parecía muy óptimo. Y fue entonces cuando me encontré con esto. En la propia página de Acapella Group, en la documentación del motor, se encuentra un listado de las voces, de todas las voces que soporta. Obviamente la versión de pago. Fijaos en que tenemos aquí una especie de tabla. El idioma, el nombre de la voz, esto de HQ, vete a saber lo que es, porque estos son todas HQ. Pero vamos, calidad suprema, high quality. El género, tenemos si es femenino o masculino. Aquí un PDF de rollos, que no me interesan para nada. Y aquí tenemos el identificador. Este sería el código que necesitamos para realizar la petición. Pues bien, como en la demo todas terminan en 22K, y las neurales en guión bajo NT22K, que por cierto, curiosamente, aquí no aparece ninguna de ellas, pues decidí que sería más óptimo scrapear esa página para obtener un listado de las voces disponibles. Así que con lo que sabemos hasta ahora, ya podemos empezar a picar código. Pues bien, estos son los módulos que vamos a utilizar. Vamos a usar JSON, Pprint para lo de siempre, Request para realizar las peticiones, y BeautifulSoft para realizar web scrapping del HTML que contiene la información de las voces. Al igual que en el vídeo anterior, vamos a crear una clase, que vamos a llamar, por ejemplo, Acapella TTS. Vamos a definir el constructor, en el cual vamos a inicializar los siguientes atributos. El atributo datos, en el cual guardaremos los datos de acceso, que realmente sería la sesión. Es decir, estos datos que obtendremos aquí. Sobre todo, este código, que es el código de sesión, y esta URL, que es en la que hay que realizar las peticiones para sintetizar la voz. Si os fijáis, hirblablabla.urlmaker.json, que si vemos la URL de estas peticiones, vemos que es la misma. Este atributo será un diccionario con varios datos. Vamos también a definir un atributo voces, que será un diccionario vacío. Aquí es donde almacenaremos las voces, al igual que hemos hecho en el vídeo anterior. Vamos a definir también un atributo, que será una sesión de requests. Esto me vais a perdonar, pero no recuerdo si lo hemos visto en vídeos anteriores. La clase sesión de requests sirve para hacer varias peticiones, pero conservando la sesión. De tal forma que las cookies que se obtienen en cada petición, se usan para peticiones posteriores. Logrando así un comportamiento mucho más similar a lo que sería un navegador. Porque de la forma que hemos trabajado con requests hasta ahora, sería como si accedo a un enlace, abro el navegador, pego el enlace, veo la página. Accedo a otro enlace, cierro el navegador, vuelvo a abrir el navegador, pego el enlace. No sé si me explico. Pero bueno, en cualquier caso, lo vamos viendo sobre la marcha. Bien, vamos a definir ahora lo que serían las cabeceras de las peticiones. En este caso, además del user agent, que es este, creo que es el mismo del vídeo anterior, vamos a necesitar también la cabecera referer. Que como recordaréis, la utilidad de esta cabecera es para indicarle al navegador de qué página procedemos. En este caso, es el enlace de la página donde podemos probar las voces. Como veis en el comentario, esta cabecera es imprescindible. Si no, las peticiones nos devolverán un autorizado, forbidden, vamos que no va a funcionar. Y esta es otra de las cosas que averigüé a base de prueba error. Porque como sabéis, en la pestaña headers que podemos ver las cabeceras de la petición, que por ejemplo, para esta petición serían estas de aquí, como veis, hay muchas más cabeceras. Pero a mí me gusta ir probando primero con user agent y después si necesito más, ya voy añadiendo. Porque la mayoría de las cabeceras de la petición no son necesarias. Entonces así obtenemos un código mucho más limpio. Cosas mías. Bien, ahora lo que vamos a hacer es añadir estas cabeceras a la sesión. Y esto sería de la siguiente manera. Partiendo de la sesión, en este caso sería el atributo sesión, haciendo referencia al atributo headers, que este atributo, como sabéis, es un diccionario, al igual que este de aquí. Pues lo que vamos a hacer en este caso es actualizar el diccionario que tiene por defecto la clase session de requests. Y como recordaréis, los diccionarios se actualizan de la siguiente manera. Con el método update. Bien, pues el diccionario con el que vamos a actualizar estas cabeceras pues será este, self-headers. Y el constructor vamos a dejarlo así. Bien, a continuación vamos a definir el método que vamos a usar para obtener el listado de las voces disponibles. Y empezaremos tal que así. Le vamos a llamar al método getVoces que va a devolver un diccionario con las voces. Dentro de la clave voces del diccionario de salida pues es donde guardaremos las voces. Y en res lo de siempre para saber si la petición ha sido correcta, etc. La url es esta, la que vimos antes y la petición la realizamos tal que así. Dentro de un trystep como hemos visto en el vídeo anterior usando el atributo que hemos definido antes el de la sesión self-session y el método get. Como veis para manejar la sesión funciona exactamente igual que si usáramos request directamente. Eso sí, como ya hemos añadido las cabeceras a la sesión no necesitamos hacer referencia a ellas en los argumentos porque ya van incluidas. Bueno, como siempre si la petición no es correcta pues devolvemos en la clave res pues el código de respuesta y la razón. Si se produce una excepción pues lo mismo la excepción y devolvemos ya al diccionario. Si todo ha ido bien pues preparamos la sopa. En la variable tabla guardamos lo que viene siendo la tabla la tabla completa que se encuentra en the body the body oh yeah del elemento tabla vamos a obtener las filas de la tabla tal que así partiendo de la tabla buscamos todos los elementos con etiqueta tr con esto obtenemos las filas como veis cada etiqueta tr es una fila eso sí fijaos que en esta fila se indica el idioma y el resto de la fila pero en la siguiente ya no tenemos el idioma sino el resto de los datos se entiende que esta fila al no indicarse el idioma en esta fila se entiende que es el mismo idioma que aparecía antes al igual que en el resto y así hasta que se indique otro idioma así que a ver cómo controlamos esto pues lo vamos a hacer de la siguiente manera antes de recorrer las filas vamos a inicializar esta variable que vamos a llamar último idioma a no y ahora sí vamos a empezar a recorrer las filas de la tabla eso sí vamos a recorrer las filas desde el elemento 2 vamos a ver por qué por esto mismo fijaos la primera fila que sería esta sería el elemento 0 son los títulos de la tabla esto nos la pela bastante el elemento 1 es una línea en blanco nos la sigue pelando mucho y a partir del elemento 2 es donde están los datos que nos interesa por eso empezamos en el elemento 2 de la lista filas lo primero que vamos a hacer es controlar si la fila en curso no tiene contenido es decir si no hay texto en esta fila pues pasamos al siguiente ciclo del bucle a la siguiente fila y esto es por esto esta fila de aquí por ejemplo entre idioma y idioma hay una fila en blanco pues esta fila como no tiene datos no nos interesa por eso saltamos la fila con este if bien ahora vamos a obtener cada una de las celdas de esa fila en la variable campos buscamos en la fila todas las etiquetas td obteniendo así cada una de las casillas de esa fila pues bien el idioma está en el elemento 0 de esta lista así que en la variable idioma ya guardamos directamente el texto que contiene y como hemos visto antes no todas las filas contienen el idioma al que pertenecen así que aquí es donde vamos a controlar eso y lo haremos tal que así si esta variable tiene contenido es decir tiene algún texto pues en esta variable guardaremos el texto que contiene eso sí limpiando la cadena de texto y en la variable de control esta de aquí último idioma la definimos como idioma es decir el idioma en curso este que acabamos de obtener en caso contrario es decir que esta celda no contiene texto pues el idioma será el último idioma a ver si me explico fijaos en esta línea que sí que contiene texto sí que contiene el idioma pues bien este sería este caso if idioma es decir sí que contiene texto entonces la variable idioma es el texto que contiene limpio y aprovechamos para guardar en la variable último idioma este idioma que acabamos de limpiar es decir el texto del idioma en caso contrario por ejemplo en la siguiente línea la siguiente línea la casilla donde tendría que poner el idioma no contiene nada así que entraría por el else entonces el idioma será el último idioma que hemos guardado el que hemos guardado aquí yo creo que me he explicado cojonudamente o igual no bien lo que vamos a ir haciendo es guardando los datos ya en el atributo voces aquí vale y si al final conseguimos todos los datos pues ya guardamos todos los datos también en este diccionario entonces al igual que en el vídeo anterior vamos a estructurar el diccionario de la siguiente manera la clave serán los idiomas disponibles y dentro de esa clave las voces disponibles de ese idioma entonces al igual que en el vídeo anterior lo primero que tenemos que controlar es si la clave del idioma ya existe o no es decir si no existe la clave del idioma en el atributo voces que es donde guardaremos el diccionario con todos los datos pues inicializamos una lista vacía en esa clave que la creamos a continuación guardamos en las variables correspondientes cada uno de los valores es decir el nombre de la voz estaría en el elemento 1 de la lista campos el género en el 3 y el id de la voz lo que realmente necesitamos para realizar la petición en el 5 y ya que estamos vamos a guardar todos estos datos en cada uno de los elementos de esta lista esta lista será una lista de diccionarios y lo primero de lo que tenemos que asegurarnos es de que el código de la voz termine en 22k esto es por lo que os dije antes tras investigar a fondo la demo observe que todas acaban en 22k con lo cual entiendo que el resto como por ejemplo esta 8k 8ka etcétera forman parte de la versión de pago así que nos vamos a quedar solo con las que terminen en 22k como esta por ejemplo todas estas las vamos a descartar entonces al igual que hemos hecho con las filas vacías si el id de la voz es decir los datos de esta columna no terminan en 22k pues pasamos a la siguiente fila en caso contrario el código del bucle continúa entonces vamos a crear un diccionario que vamos a llamar normal con las claves nombre género neural y voz id en la clave nombre guardamos el nombre en el género el género y en voz id la voz id como sería la voz normal vamos a añadir otra clave más neural que vamos a definir en false es decir la normal no es neural es normal y vamos a definir otro diccionario similar para las voces neurales que como os dije antes terminan en nt22k y lo hacemos muy parecido a lo anterior en el nombre lo mismo género lo mismo neural vamos a definirlo en true porque esta sí es neural y la voz id es la misma voz id que la normal pero en vez de terminar en 22k termina en guión nt22k entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este texto por este y por último lo que vamos a hacer es añadir estos dos diccionarios a la lista que corresponde a su idioma añadimos el diccionario normal y el neural y ya por último solo falta devolver los resultados de este método en la clave voces del diccionario de salida pues guardamos las voces que contiene el atributo voces en la clave res ok y por fin devolvemos el diccionario y ya que estamos vamos a ir probando lo que acabamos de hacer vamos a definir main instanciamos la clase y ejecutamos el método getvoces el resultado lo guardaremos en voces y vamos a hacer un pprint de esta variable a ver que sale de aquí guardo y ejecuto lo probamos y como veis en un momentín hemos obtenido todas las voces que son unas cuantas en la clave voces las de árabe el nombre leila género femenino no es neural termina en 22k como veis la misma femenino neural sí y termina en nt 22k y así sucesivamente con todas las voces bien ahora que ya tenemos lo de las voces resuelto pasamos a los datos de acceso y me estoy refiriendo a esta petición de aquí que nos devolvía esto esta petición como recordaréis se realizaba nada más cargar la página de la demo pero si os fijáis el resultado no es exactamente un jason sino que es como si definiera una variable y dentro de esa variable el jason como veis termina en punto y coma lo que me hace pensar que es código javascript pero bueno en cualquier caso nosotros necesitamos estos datos este pseudo jason así que vamos a ver cómo lo hacemos entre el constructor y el de get voces por ejemplo vamos a definir un nuevo método que vamos a llamar get datos acceso la url es esta que hemos visto en la pestaña network y para no alargar el vídeo en exceso que ya pinta que va a ser bastante largo no voy a hacer lo de siempre vale lo de controlar los errores etcétera pero bueno que sepáis qué es lo que debería hacer si vamos a ir directos al grano entonces sin más voy a realizar la petición sin meterla en un tristep que como os he dicho es lo que debería hacerse bien en el texto de respuesta de esta petición si no hay ningún problema obtendremos una cadena de texto como esta entonces tenemos que ver cómo podemos obtener sólo este diccionario de toda la cadena de texto esto hay varias formas de lograrlo se puede hacer con expresiones regulares se puede hacer recortando la cadena de texto que es la opción por la que voy a optar yo porque es la más rápida y sencilla es decir el texto del resultado de esta petición siempre va a contener esta cadena de texto al principio y después vendría el jason entonces lo que vamos a hacer es recortar este texto x caracteres por la izquierda es decir recortarlo desde aquí hasta el final o lo que es lo mismo tal que así lo que serían los datos jason los vamos a guardar en jason data entonces partimos del texto de la respuesta la cual recortamos desde el elemento 18 es decir desde el carácter número 18 que sería el 19 recordad que empiezan en 0 y al resultado de esto pues le vamos a hacer un rstrip de los saltos de línea y del punto y coma es decir todos los saltos de línea y punto y coma que hay al final del texto los vamos a eliminar con lo cual en esa variable obtendremos esta cadena de texto así que ahora solo nos resta convertir esta cadena de texto en un diccionario python y eso lo hacemos con el módulo jason y el atributo loads cargamos el string y ahora en datos obtenemos el diccionario puro libro vamos a hacer por ejemplo un pprint de esto para que lo veáis tal que así bien vamos a probar este método a ver si funciona así que me voy a main lo de las voces lo voy a comentar ejecuto el método getDatosAccess guardo y ejecuto y como veis efectivamente ha cargado los datos tenemos en la clave login esto en la app esto tenemos la url en la que tenemos que hacer las peticiones para sintetizar la voz start que entiendo que es el timestamp en el que se inicia la sesión time no estoy seguro pero me he fijado que es siempre este valor y deduzco que será el tiempo máximo que puede durar la sesión y esto entiendo que será el código que identifica la sesión bien pues ahora que ya disponemos de todos los datos necesarios para poder realizar la petición para sintetizar la voz pues vamos a ello a continuación del método de las voces por ejemplo aquí vamos a definir el método TTS que recibirá como argumentos el texto para sintetizar la voz que deseamos utilizar por defecto utilizaremos esta y un archivo de salida el método lo que hará es sintetizar la voz y descargar el archivo estos son los argumentos que os acabo de explicar e inicializamos el diccionario de salida bien a continuación lo que vamos a hacer es asegurarnos de que si ejecutamos este método directamente después de instanciar la clase tenemos los datos de acceso es decir si aún no disponemos los datos de acceso pues ejecutamos el método que acabamos de crear y a continuación vamos a controlar si la voz indicada como argumento está disponible o no para ello como hemos complicado un poco los datos de las voces es decir hemos guardado el nombre el género el id de la voz si es neural o no etcétera pues vamos a crear otro método para simplificar esto un poco más lo voy a definir por ejemplo antes de este y le voy a llamar get datos voz por ejemplo recibirá una voz que será un id de voz como este por ejemplo y devolverá un diccionario en el cual en la clave voz devolverá el diccionario que corresponde a esa voz si es que existe en la clave res pues lo de siempre si todo ha ido guay unicornios arco iris todo eso entonces lo primero si ejecutamos este método antes de obtener las voces pues vamos a asegurarnos de que disponemos de las voces si no no podemos comprobar si están disponibles o no si el atributo voces no contiene ningún dato pues ejecutamos el método getvoces y a continuación buscamos la voz pasada como argumento en el atributo voces así que vamos a recorrer el diccionario la clave es el idioma y el valor son los datos es decir la lista de las voces disponibles para ese idioma recorremos los ítems del atributo voces y en cada ciclo de este for pues tenemos que recorrer los datos porque los datos es una lista entonces for x sin datos por ejemplo y ahora sí si es la misma voz es decir si la clave voz id del elemento en curso de la lista datos es igual a la voz a la que ha pasado el usuario como argumento entonces es que es la misma voz es decir está disponible entonces en la clave voz vamos a guardar x pero antes como en el elemento x no consta el idioma vamos a añadir una clave que vamos a llamar idioma y guardaremos el valor del idioma así ya de paso en la clave voz devolveremos el dato del idioma al que corresponde esa voz y ahora sí ya solo resta devolver el contenido de x en la clave res pues ok todo ha ido de maravilla y devolvemos el diccionario si la voz está disponible el método terminaría aquí estamos ya devolviendo un valor si finaliza el bucle y la voz no se ha encontrado pues entonces en la clave res indicamos error la voz la voz que ha indicado el usuario como argumento de entrada no está disponible y devolvemos el diccionario y con esto ya tendríamos este método completo entonces ahora continuamos donde lo hemos dejado antes entonces lo que vamos a hacer a continuación es obtener los datos de la voz que pasó el usuario como entrada que por defecto será este y lo hacemos haciendo uso del método que acabamos de desarrollar en la clave res guardamos lo que nos devuelva este método si res de res es ok pues en la variable datos voz guardaremos el contenido de la clave voz recuerda que esto es un diccionario con los datos de esa voz en caso contrario que res no es tan ok como le parece a las personas pues en la clave res del diccionario de salida del método en el que estamos que es TTS vamos a guardar lo que nos devuelve el diccionario de obtener los datos de la voz que en este caso será que error la voz no está disponible con lo cual este método ya finalizaría aquí bien vamos a controlar ahora el nombre del archivo de salida porque por defecto es non y obviamente el archivo de salida no va a ser non mp3 quedaría feísimo entonces ¿qué nombre le vamos a dar por defecto? pues yo propongo el nombre de la voz incluso un nombre más completo por ejemplo hago tal que así si no se ha definido un archivo de salida entonces si la voz es neural vamos a definir una variable que va a contener un string neural en caso contrario la variable neural va a contener regular entonces ahora sí montamos el nombre final del archivo de salida que va a ser primero el idioma al que corresponde un guión bajo el nombre de la voz un guión bajo y si es neural o es regular punto mp3 bien pues ahora que ya tenemos todo controlado al milímetro toca hacer la petición para sintetizar la voz así que vamos a definir el cuerpo de la petición es decir lo que contiene la pestaña payload de la petición y lo haremos tal que así definimos un diccionario con la clave que corresponde en CLLogin sería en atributo datos los datos de acceso que hemos obtenido antes la clave login en el de la aplicación este sí que difiere no sé por qué pero es así pero como en el inspector vemos que es siempre este valor pues este es el que indicaremos acapella group webdemo html session start pues el timestamp que hemos visto antes que está en la clave session start session time como os dije antes siempre es este valor y session key pues el código que corresponde a la sesión en regvoice sería la voz que queremos usar en este caso la voz id y en regtext pues el texto que queremos sintetizar y ahora sí por fin realizamos la petición hacemos un print por ejemplo indicando que vamos a sintetizar el texto con la voz el nombre de la voz el idioma y esta sería la voz id lo que termina en 22k realizamos la petición de tipo post a qué url pues a la que se indicaba en los datos de acceso que estaba en la clave json service url y en el argumento data pues pasamos el cuerpo de la petición esto es lo de siempre ya ni me voy a parar de explicarlo y ahora tenemos que observar lo que nos devuelve esta petición vamos al inspector y como vemos nos devuelve un json con estos datos el dato que más nos interesa y quizá el único será el que está en esta clave snd url que es el enlace donde se guarda la voz sintetizada entonces lo primero que vamos a hacer para que sea más cómodo de trabajar en una variable que vamos a llamar res pues vamos a guardar el json que nos devuelve convertido en diccionario python pero antes fijaos que curiosamente hace lo mismo que yo en una clave res devuelve ok si la petición se ha realizado correctamente y en caso contrario otro valor así que vamos a aprovecharnos de eso y lo haremos tal que así partiendo de este diccionario res si la clave res es distinto de ok mostraremos el error que tras diversas pruebas he comprobado que en caso de que se produzca algún error el mensaje de error estará en esta clave así que ya en nuestra clave res de nuestro diccionario de salida guardaremos este string y devolveremos el diccionario en caso de que todo haya ido bien el código continúa entonces lo que haremos es guardar el mp3 y lo haremos tal que así descargamos el mp3 y lo guardamos la url es la que está en la clave snd url del json que nos devuelve entonces realizamos una petición de tipo get a esa url y si la petición ha sido correcta pues guardamos los bytes de la respuesta indicamos ok en la clave res del diccionario de salida y por último devolvemos el diccionario y con esto ya lo tendríamos pero me acabo de acordar de una cosa no he añadido lo del tiempo el tiempo que le lleva a procesarse la petición es decir la sintetización del texto que es algo que he hecho en los anteriores vídeos y como no en este también añado una nueva clave tiempo que inicializo a non eso sí tengo que importar la librería time y ahora aquí al inicio por ejemplo antes de empezar guardo el timestamp en inicio y al final del todo antes de devolver el diccionario calculamos los segundos que ha tardado pues bien vamos a poner a prueba este nuevo método que acabamos de desarrollar vamos a usar el mismo texto de los anteriores vídeos que como recordaréis es este que no tiene ningún punto ni ninguna coma y así podremos comprobar también cuántos caracteres puede procesar a la vez de hecho por qué no vamos a sintetizar ese texto con todas las voces disponibles a ver qué pasa igual es para todo el mundo y todo entonces para ello voy a comentar esto esto lo descomento lo voy a guardar en res por ejemplo y ahora vamos a recorrer las voces que nos devuelve este método así por ejemplo recorremos el diccionario de las voces dentro de ella la lista de voces disponible para cada idioma y realizamos la petición de ese idioma indicándole el id de la voz y acto seguido mostramos con pprint el diccionario que nos devuelve este método guardo y ejecuto bien como vemos por ejemplo la primera voz que ha probado nos ha indicado un error de voz de Leila es not available esto he comprobado yo que en la web tampoco funciona no sé por qué pero es así hay algunas voces de la demo que no funcionan esto le llevará un rato así que esperamos bien pues ya ha terminado fijaos en que las voces regular apenas tarda un segundo sin embargo las neural tarda cuatro cinco por ahí y esto en todos los casos y aquí tenemos todos los archivos resultantes en el que se indica el idioma la voz y si es regular o neural vamos a escuchar por ejemplo alguna de las voces de español de España y para comparar vamos a comparar la regular con la neural vamos con Inés regular puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo vamos a escuchar ahora la misma voz pero en neural puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo bastante mejor la verdad vamos a probar por ejemplo la de Antonio normal puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo bien como habéis visto es ligeramente superior la neural y esto es todo ¿qué os ha parecido este motor TTS? debo decir que he probado mogollón de motores y este es el único que mete una marca de agua de fondo no sé si felicitarlo o darles una cachetada dejadme en comentarios a ver qué es lo que debo hacer que estoy indecisoide espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo y si queréis que pique dadle al like vamos chavalas i Gracias por ver el video.